El proyecto de pensiones, la cadena nacional ayer del presidente de la república, la CEP, un 6% que alcanzó la aprobación del presidente Piñera, la más baja desde el retorno a la democracia, pues justamente para profundizar en este y otros temas, estamos con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Antes de partir con, obviamente, el número de aprobación del presidente Piñera, que es la más baja desde el retorno a la democracia, quiero partir con la aprobación de los partidos políticos y del Congreso, lo conversamos justamente antes de esta entrevista. 2% de los partidos políticos, 3% del Congreso. ¿Cómo se trabaja con ese nivel de aprobación? Uno dice, ¿cómo lo enfrenta? Uno dice, a ver, ¿cómo me paro aquí, de aquí en adelante, con estos números? Bueno, la verdad es que estamos en el margen de error. ¿Qué es un 3%? Claro. Eso significa que, en el fondo, perfectamente puede ser que tengamos cero. O seis, que tampoco es una maravilla. O seis, que tampoco es una maravilla. Y tocamos fondo. Y acá lo que tenemos que hacer, si es que uno toca fondo, es tratar de salir un poquito para arriba. Hoy día en el Congreso, el ambiente no era bueno después de la SEP. Nadie celebraba. De partida porque todos los liderazgos políticos cayeron. Todas las instituciones cayeron. No hay ni una que haya subido. Estamos hablando de instituciones religiosas, como la Iglesia Católica o Angélica, pasando por los medios de comunicación, y siempre en el último lugar los políticos. Todos cayeron. Las Fuerzas Armadas, Carabineros, todos. ¿Tocamos fondo todos? No sé. Tocamos más fondo los políticos porque somos los de peor aprobación. Y al final eso a uno le hace pensar que aquí ya no. Hay un tema de la gente derecha o izquierda. Acá hay una reprobación general a lo que se está haciendo como clase política. Y mi interpretación es que, en gran medida, nos están pasando la cuenta porque ha sido muy difícil, por lo menos en el año y medio que yo llevo de parlamentario, poder llegar a acuerdos en el Congreso. Creo que el ambiente ha sido muy agresivo. ¿Para ambos lados? Para ambos lados, por supuesto que sí. Y te voy a dar ejemplos de cosas de ambos lados. El lenguaje, muy agresivo. Llenos de interpelaciones y acusaciones constitucionales. Acusación contra el presidente de la República. Hemos aprobado indicaciones inadmisibles que le cuestan al Estado miles de millones de dólares. Y eso ha sido por parte de mi sector. Entonces, al final, uno ve un Congreso... Eso, perdón, con el plazo solidario te refieres. Sí. Llega gente disfrazada de Batman, llega una diputada encapuchada. Entonces, al final uno dice, bueno, ¿quién podría en su sano juicio aprobar eso? Si a usted le preguntan, ¿a usted aprueba cómo ha trabajado el Congreso? ¿Quién en su sano juicio? Podría decir, sí, yo apruebo eso. Entonces, acá un tirón de orejas al cual tenemos que hacernos cargo. O sea, tenemos que discutir con altura de mira, tenemos que moderar el lenguaje, tenemos que dejar el sentido del espectáculo y pasar a tener un sentido de responsabilidad. Si no hacemos eso, la próxima encuesta CEP va a mostrar, en vez del 3% que muestra hoy día, va a mostrar un 2. Y va a mostrar un 1 y después va a mostrar un 0. Si siempre se puede caer más. Entonces, este es un tema que preocupa. Y a mí a veces me da la sensación de que en el Congreso está lleno de personas que mientras le hagan daño al adversario, ellos están felices. Y no se dan cuenta de que aquí se está hundiendo el barco y nos estamos hundiendo todos. Y para salvar la institucionalidad, nosotros tenemos que cambiar la forma en que estamos trabajando. ¿No se ha escuchado a la calle también? Digo, a la calle, no solamente a la calle, a la manifestación, te digo. Pero un poco cuando uno ve este nivel de aprobación. Aquí hay alguna tecla que nos estamos apretando que nos está respondiendo un poco a lo que la ciudadanía quiere. Porque no solamente no te está aprobando quién no votó por ti, también quién votó por ti. Sí. A ver, en el caso del Congreso, yo tengo la impresión de que el Congreso siempre ha tenido y con justa razón crítica, o sea, la gente critica al Congreso por la falta de sentido de urgencia. Nosotros nos tomamos demasiado tiempo en discutir muchos proyectos de ley que no está dado por la institucionalidad. Porque acá se sientan diputados y dicen, no, porque tenemos dos cámaras y deberíamos ser unicameral. Chiva, Chiva Pelúa. Aquí es un tema de sentido de urgencia, de que tramitemos las cosas en conciencia, de que tengamos voluntad de sacar las cosas rápido, porque cuando en el Congreso hay voluntad las cosas salen rapidísimo. Y yo creo que a partir de lo que ocurrió el 18 de octubre ha habido mayor sentido de urgencia. Y eso a mí me alegra. Por ejemplo, llevábamos hasta el 18 de octubre más de un año discutiendo la reforma tributaria, más de un año discutiendo la reforma a las pensiones. Más de un año discutiendo la sala CUNA universal. Más de un año discutiendo los temas de medicamentos. Y no avanzaban nada. No es que estuvieran a punto de salir del Congreso. No avanzaban nada. Y después del 18 de octubre, como que le cayó la teja a todos los políticos, nos cayó la teja, de que aquí había que legislar con más sentido de urgencia. Y hoy día estos proyectos están saliendo o a punto de salir. Y eso a mí me alegra, porque por último algo bueno que salga de toda esta crisis cuando miramos lo que ocurre en el Congreso. Diputados, puntualmente nos quedamos también, si nos estacionamos un poco, en la figura del Presidente de la República. 6% insistimos en el concepto de la más baja aprobación desde el retorno a la democracia. Ahí uno dice, es la institución del Presidente de la República, escuchamos recién al Diputado Gutiérrez, diciendo, hay que escuchar al pueblo, poco menos que llamar nuevamente a elecciones. Cuando ya escuchamos esos conceptos, ¿cómo se avanza con un Presidente con un 6% de aprobación? Bueno, lo que hizo Hugo Gutiérrez, lo dice él y el Partido Comunista. No digo, pero uno llega a escuchar ese tipo de argumentos. Sí, pero de la izquierda ultrona. Sí. O sea, usted le pregunta a cualquier parlamentario de oposición de la izquierda moderada, de la exconsertación, nueva mayoría, y ninguno está en ese predicamento. Lo que hizo Hugo Gutiérrez representa a un mundo así, es chico, que él representa aquel 3, 4% que suele sacar el Partido Comunista a las elecciones. Nada más, él le habla a ese público. Para mí no es un comentario serio. Ahora, sin perjuicio de eso, si es serio que tengamos un 6%. Es una muy mala cifra que yo la explico no solamente en sentido político, sino que hay un montón de gente partidaria nuestra que evidentemente está muy desilusionada. ¿Y su partido, por ejemplo? O sea, más que partido. Esta es una encuesta que no le hacen a los partidos, esta es una encuesta que le hacen a las personas de la calle. Pero hay mucha crítica desde el sector de la derecha, no decir derecha, pero de la derecha, que ha sido muy crítico con el gobierno. Si usted me hiciera apostar y me diría, bueno, ¿qué pasó con la persona que votó por el presidente Piñera que le gusta su programa de gobierno, le gustaba su programa de gobierno? Un 53, 54% presente. y que ahora no lo está apoyando. Yo diría que es un problema respecto al manejo en el tema del orden público. O sea, a mí me cuesta pensar que alguien que votó por el presidente Piñera entendiendo ciertas ideas que él proponía, hoy día esa persona ya ha cambiado radicalmente de ideas y que eran otras. Eso es la gente derecha, el tema del orden público. Regalando a la gente derecha. Porque lo llamativo de esto es que cuando tú tienes una aprobación tan baja, eso significa que hay mucha gente que te ha estado apoyando y que votó por ti y que están descontentos contigo. Yo creo que nosotros como gobierno, aquí yo me subo al gobierno, hemos sido negligentes en la manera en que hemos manejado el tema del orden público. Y la imagen del presidente desde el comienzo, porque podemos partir el mismo día del estallido, diputado. Derechamente, cuando se le ve al presidente comiendo pizza en la misma noche. Más allá de lo que haya estado haciendo, es la imagen presidencial. Las palabras del presidente desde el tema de la guerra, el enemigo implacable, parece que lo peor ya pasó. Y uno, como que se le van olvidando una cantidad. ¿Eso también va fracturando un poco la relación, la confianza entre la ciudadanía y el presidente? Sí, pero yo si pongo en la balanza, para ser justo, este presidente está haciendo las reformas más importantes que se hayan hecho en muchos temas. No, pero digo, comunicacionalmente eso también muchas veces o puede opacar muchas de las reformas. Comunicacionalmente, indudablemente, hemos tenido muchas falencias. Eso es lo que la gente recoge muchas veces. Sí, pero también aquí y no le eso obliga. Uno también ve a un gobierno que, por ejemplo, ahora acaba de presentar un proyecto de pensiones que es una revolución total. O sea, esto es mucho más de lo que había presentado la presidenta Bachelet como su proyecto ideal. Hoy día, en el tema de pensiones, este gobierno ha invertido una cantidad de plata gigantesca. O sea, esto es mucho más caro que la gratuidad universitaria de la presidenta Bachelet. Y vamos a verlo, pero hay cambios copernicanos en muchos sentidos. El tema del ingreso mínimo garantizado. El tema, van a caer los remedios de manera brutal gracias a cosas que hemos aprobado en el Congreso. Se van a congelar las cuentas básicas de servicio. Olvídate la cantidad de cosas que hemos aprobado y que van a impactar directamente en las personas, en sus bolsillos, en su calidad de vida. Y eso lo ha logrado este gobierno en la mitad de una crisis con un parlamento que es, en su mayoría, opositor al gobierno y con muchos parlamentarios que, como Hugo Gutiérrez, que usted me lo acaba de mencionar, no tienen ganas de conversar ni de negociar con nadie. Entonces, está bien, el gobierno ha cometido muchos errores comunicacionales. Yo he sido el primero a criticarlos en público y en privado, pero creo que también es justo por eso de la mesa aquellas cosas que el gobierno ha tratado de impulsar y que yo espero que sean las que finalmente produzcan mayor confianza en los chiles o en las instituciones, en el presidente, en el Congreso, en los políticos, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros. Si ellos ven que esto ya empieza a caminar y se empiezan a ver frutos concretos, yo no tengo ninguna duda de que la próxima CEP va a mostrar una cara un poquito más amistosa. Uno ve también dentro de los personajes con menor o mayor aprobación, casi todos caen en la aprobación. El único que tiene una aprobación mayor que la desaprobación es Joaquín Lavín. ¿Por qué se hace ese fenómeno con Joaquín Lavín? Bueno, Joaquín Lavín es un político... ¿Ha salido a sortear? Aumenta su desaprobación, pero es el único que mantiene una aprobación mayor que la desaprobación. Tiene dos gracias, en mi opinión. La primera es que fue el único político, el único, porque ese único político no está en la izquierda, en el PC, que se irrogan ellos, o parte de la ex nueva mayoría que se irrogan ellos la vocería a la gente de la calle, a Expost. El único que habló antes de lo que estaba pasando fue Joaquín Lavín, cuando él hablaba sobre la importancia de la integración social, cuando él se atrevió a enfrentarse a sus propios electores para poner un edificio en la mitad de un barrio más acomodado. ¿Y cuál era su discurso? Su discurso era de que era importante y necesario unir Chile y que el próximo desafío tenía que ver con cortar estos puentes que hoy día, o más bien estas barreras, estos muros que hoy día existen en Chile, derribarlos. Y claro, él lo decía en un momento y había gente que lo criticaba por lo que estaba haciendo y decían que era un show mediático y que esto era puro espectáculo y que era pura chaya y resulta que un par de meses después uno de todos los estudios que se han hecho serios respecto a este tema, estadístico, sociológico, hizo exactamente lo que prevenía el alcalde Lavín y yo creo que la gente se da cuenta de que ahí hay una sensibilidad especial, de alguien que sabe para dónde tiene que ir el país de tal forma de poder reunirnos a todos. Diputado, un 67% apoya una nueva Constitución. ¿Cómo ve esos números? ¿No le sorprenden? No, hoy día no me sorprenden. Ese número hay que matizarlo con otro. Que cuando usted mira cuáles son las prioridades de los chilenos, la nueva Constitución aparece con un 11%. No, pero si lo llevamos netamente al plebiscito del próximo 26 de abril, ahí está el número. Sí. Mire, hoy día aparece un 67% a favor de la nueva Constitución. Y es un número concordante con la tendencia que hemos visto en el último tiempo. Si usted revisa las encuestas, como por ejemplo la CADEM... 72 creo que era... Sí, partimos 90, 80, 72, 67. O sea, lo que está ocurriendo es que la aprobación hacia una nueva Constitución ha ido perdiendo, ha perdido 25 puntos en un mes. Entonces, ahí hay una tendencia que yo espero, porque estoy por el rechazo de que finalmente implique que caiga abajo el 50%, pero es indudable que hoy día lo que está ocurriendo es que la nueva Constitución ha ido perdiendo fuerza. El apoyo a la nueva Constitución ha ido perdiendo fuerza. Usted posaba, recién conversamos, el tema del proyecto de pensiones anunciado ayer por el presidente Piñera, ¿siente que traicionó los principios de la derecha? No, no, la palabra traicionar los principios de la derecha me parece un poquito fuerte. En un proceso de negociación... en su campaña presidencial esto es un cambio bien, bien, bien fuerte. Yo, hay un 18 de octubre entre medio, parlamento opositor, hay un montón de factores que uno no puede prevenir. Pero la palabra reparto en la derecha era sinónimo casi como el demonio hace dos años, hace mucho. Sí, sí, yo concedo eso, pero más que traicionar los principios de la derecha yo diría que hemos tenido que entregar mucho y algunas cosas bien dolorosas. ¿Cómo cuáles? Para llegar al acuerdo. Bueno, los puntos de reparto. Usted lo dice, era como el demonio. Sí, yo tengo pesadillas con los puntos de reparto. ¿Por qué? Creo que es una locura. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos diciéndole a los chilenos es que van a tener que cotizar seis puntos más. Eso significa en el mediano o largo plazo de que seis puntos de su sueldo adicional van a tener que ir al sistema de pensiones. Tres de esos puntos van a ir a sus cuentas personales, van a mejorar sus pensiones, son heredables, si la persona cae gravemente enferma los va a poder sacar y va a hacer plata suya, etc. Pero los otros tres puntos van a ir a un pozo que va a ser totalmente insuficiente para que no van a ir a las cuentas individuales, no van a ser heredables, las personas no las van a poder sacar el día de mañana si se enferman y van a ir a un pozo absolutamente insuficiente para mejorar las pensiones de quienes por cualquier razón no han podido o no han querido ahorrar. Pero el presidente dijo lo contrario, 56 mil pesos en el caso de los hombres, 70 mil en el caso de las mujeres. Porque hoy día el aporte fiscal es muy grande. Por eso es tan caro este proyecto, porque no se financia solamente con estos tres puntos. Que es un aumento gradual. Así es. Entonces, en vista de que ya estamos haciendo un esfuerzo del tamaño que lo estamos haciendo, nuestra propuesta desde el principio era, mire, llevemos esos puntos adicionales a las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque hoy día no hay ni una persona ni derecha ni izquierda nacional ni internacional, nadie que sostenga que el 10% de ahorro es suficiente. El promedio de la OCDE, usted lo sabe, 18%. Ni siquiera el 16 es suficiente. Para mucho. Para mucho. Entonces, 18%. Alemania, por ejemplo, de alguien que nos duplica, 20%. Entonces, todo el mundo sabe que 10% es poco. Lo que estamos haciendo en la práctica es subirlo de 10 a 13. No lo estamos subiendo de 10 a 16. Entonces, cuando yo veo ese proyecto lo que veo es una oportunidad perdida. Ahora, voy a apuntar con dardos al presidente porque finalmente terminó cediendo en eso y en vez de subir de día 16 y acercar al promedio de la OCDE quedamos en 13. No, pues, porque aquí lo que pasa es que estamos con una oposición que exige ciertas cosas para poder aprobar un proyecto. También entramos en un plano más ideológico derechamente diputado cuando se quiere conseguir un sistema de seguridad social, verdaderamente seguridad social. Cuando haya solidaridad en vez de que cada uno se rasque con sus uñas, cuando muchos, sencillamente, dado el mercado laboral, no tienen ni de cerca uñas. Bueno, pero el tema es ¿con las uñas de quién vamos a rascar? Solidaridad. Sí, pero ¿de quién? De todos nosotros. ¿Pero a través de impuestos? No, pues, aquí estamos diciendo entre todos nosotros, entre todos nos ayuda intrageneracional, también ayuda un poquito en la discusión que estamos teniendo. Ese es el punto, porque al final... Que todos seamos una ciudadanía, que cada uno por su lado compartimentado te ayuda al Estado si no estás frito. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y por eso nuestra propuesta es que esa mejora en las pensiones bajas, esa seguridad social, se financiara con impuestos. ¿Por qué con impuestos? Primero, porque, insisto, de subir de 10 a 13 no va a ser suficiente habría sido mejor de 10 a 16, que esa plata que hará para los trabajadores para su mayor seguridad en su futuro. Y luego con impuestos generales pagar una mejora de las pensiones es mucho más justo, porque los impuestos generales paga más el que gana más y por lo tanto son los más ricos los que aportan a los más pobres. En los 3 o 6 puntos de cotización es justo al revés. Habría que subir más impuestos a los más ricos entonces para... Espérame, en el caso, déjeme hacer la diferencia conceptual, en el caso de las cotizaciones es justamente al revés, pagan más los más pobres, porque esto tiene topo imponible. Entonces, finalmente, es un sistema tremendamente injusto en el que vamos a financiar la mejora de pensiones con las cotizaciones de la clase media y los más bajos, sobre todo de ellos. Entonces, a mí nadie me va a decir de que es más solidario porque me dicen que queremos de verdad una seguridad social, queremos una cosa que sea verdaderamente solidaria. Hay que que me explique dónde está la solidaridad en un sistema en que los pobres y la clase media le pagan las mejores de las pensiones a los chilenos que tienen bajas pensiones. A mí personalmente me parece mucho más solidario que se pague a través de impuestos y dejemos que los ahorros de los trabajadores vayan a sus cuentas individuales para asegurar una mejor pensión en el futuro, para que si esa persona se muere, sus herederos hereden más plata. ¿Usted va a votar a favor de este proyecto? Yo tengo que votar a favor de ese proyecto porque la alternativa es un no proyecto, que fue lo que le pasó a la presidenta Bachelet, que se hizo un proyecto, no lo pudo sacar adelante y finalmente pasamos al próximo gobierno y si ahora no lo hacemos va a pasar al próximo gobierno y aquí alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Hay pensiones que no pueden seguir esperando. El presidente dijo ojalá que en abril se reciban las primeras pensiones con reajuste. ¿Será posible? ¿Es utópico? No, no es utópico. Yo quizás soy aún más utópico que el presidente y más ingenuo. Yo espero que esto salga de la Cámara en enero para que en marzo se pueda discutir en el Senado. Para que en marzo se pueda discutir en el Senado y en abril se empiecen a pagar. Yo tengo esperanzas de que aquí va a haber una izquierda moderada que va a entender una cosa que es súper fácil de entender. Que no hay espacio para más. Aquí ya están invertidas muchas más lucas de las que tiene el fisco. Y esos números los puede ver cualquiera. ¿Cuánta plata tenemos en la cuenta corriente? ¿Cuánto cuesta esto? Y uno se da cuenta de que ya no hay más espacio. Entonces, yo he conversado con algunos parlamentarios de oposición y ellos han reconocido y también lo han dicho algunos en público de que este es un gran esfuerzo de gobierno y es una gran señal. Y para los chilenos que saben que los problemas son múltiples pero que la billetera del Estado es una, lo que le estamos tratando de transmitir con este proyecto a los chilenos es que las pensiones son al final del día la principal preocupación del gobierno. Porque es aquí donde están puestas dos más fichas. Diputado Guillermo Ramírez muchas gracias por esta conversación con las 24 horas. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes.